¡Suscríbete! Nos dijeras y nos explicaras un poco por encima las características que tiene la música tradicional en la provincia de Zamora. Provincia que, insisto, me parece muy rica y que ha conservado muy bien, sobre todo en alguna zona, la zona de Aliste, por ejemplo. Recuerdo que estuvimos con vosotros en Aliste, ¿te acuerdas? Que un buen día pasamos con la gente de Manteos y Monteras y con la gente de Miranda de Douro, ¿no? Este que tenía un mostacho grandísimo, ¿cómo se llama ese? Te paso el micrófono y nos cuentas un poco, desde tu punto de vista como músico tradicional de aquí de Zamora, ¿qué características nos podías contar y qué diferentes zonas hay dentro de la provincia de Zamora que nos puedas contar algo un poquitín por encima? Bueno, pues lo que hacías tú de referencia de la gran riqueza que tenemos aquí en la provincia es que abarca muchos instrumentos diferentes. En el norte, sobre todo, se dan más diferentes gaitas, que entre Sanabresa, Salistana, incluso la zona de la Raya, frontera con Portugal, las solemos llamar gaitas rayanas, pero bueno, mirandesas, transmontanas, ya sabes que cada uno las llama un poco... Luego, más al sur, tenemos la flauta y el damoril, un poco más hacia el pan, más hacia el este, pues ya hay dulzaina, redoblante, en el norte se suele más dar tambor de madera, para con la gaita, con lo cual hay una inmensa variedad de instrumentos y que yo creo que está bien aprovechada. Y eso sí que nos puede diferenciar más de otras provincias que a lo mejor no tienen tanta diversidad de instrumentos. Te falta el rabel y la zanfona. Rabel y zanfona, sí, señor. Rabel y zanfona, que aquí vuelvo a enlazar con la semana anterior cuando estábamos hablando de la importancia que tenían los caminos de aquellas personas que iban con los ganados y con su cultura tradicional, tanto exportando como importando aquellas canciones que escuchaban y que les gustaban en lugares muy, muy lejanos. A mí me encanta porque habéis tocado una pieza que es para mí muy sentida, una malagueña, malagueña que entra, forma parte de la gran familia de los fandangos y que, bueno, parece ser que viene de un ritmo africano, que es el faudo y que del faudo aparece el fandango castellano y el fado de Portugal, que tienen ahí una raíz en común. Los caminos para salirse en Zamora también tuvieron mucha importancia, pero aquí además hay un camino que es la Ruta de la Plata, que todavía tiene... cuéntanos un poco también la influencia que puede tener ese tipo de idas y venidas en cuanto a la música tradicional y cultura tradicional. A ver, es muy difícil, muy difícil valorar esto, si no se trazan unas rutas muy claramente. Sería un trabajo muy técnico hacer esto. Así hago la pluma y la impresión general es que la Ruta de la Plata, la Vía de la Plata, en Zamora ha tenido una influencia solo relativa, solo. Zamora ha sido en principio una provincia bastante aislada, al no tener industria y demás, pues ha sido una provincia bastante aislada, ha sido una provincia de paso. Tenemos algún reflejo de las rutas de la transhumancia en el Rabel, que se toca prácticamente, se tocaba prácticamente en una pequeñísima zona centrada en un pueblo que se llama Porto de Sanabria, ya prácticamente en Galicia, pero no tenemos muchas más porque, por ejemplo, la influencia de las músicas del sur solo, solo aparecen un poco, un poco, en la zona de Sayago, la influencia de sus vecinos de Salamanca. No tenemos grandes influencias, a lo mejor, por la transhumancia, pero es que Zamora, de todas formas, es una provincia muy variada y muy rica. Zamora es una provincia que, a lo mejor, no tenía que existir. Es una mezcla de muchas. Parece que le hemos quitado un cacho a Galicia, le hemos quitado un cacho a Portugal, le hemos quitado un cacho a Salamanca, le hemos quitado un cacho a Valladolid. Le hemos quitado un cacho a cada cosa, a cada sitio. Y esas zonas que tenemos que son totalmente distintas entre sí, dan una música distinta. Esa es una gran riqueza que tenemos en cuanto a la influencia de otro tipo de rutas, pues la verdad es que yo creo, sinceramente, creo que no hemos tenido una gran influencia. Estupendo, genial. Pero vamos a hacer una cosita, vamos a seguir hablando del tema, porque me parece muy interesante, no sin antes escucharos y que nos hagáis bailar un poquito. Así que ya sabéis, como digo siempre, quitar las cosas de en medio, que yo me voy de aquí ahora mismo, se van a poner aquí detrás y van a tocar lo que les salga de los tolorolos. Así que a bailar, ¿eh? La londeña malagueña, ¿en dónde la has aprendido? La londeña malagueña, en la anillita del mar, a la sombra de un olivo, en dónde la has aprendido. La londeña malagueña, en la anillita del mar, a la sombra de un olivo, en dónde la has aprendido. La luna malagueña, en la anillita del mar, a la sombra de un olivo, en dónde la has aprendido. La londeña malagueña, en la anillita del mar, a la sombra de un olivo, en dónde la has aprendido. ¡A la sombra de un olivo, en dónde la has aprendido. ¡A la sombra de un olivo, en dónde la has aprendido! La luna malagueña, en la anillita del mar, a la sombra de un olivo, en dónde la has aprendido. ¡A la sombra de un olivo, en dónde la has aprendido! Formamos parte de muchas culturas, que aún siendo una cultura propia, como puede ser la zamorana... Bueno, te veo como abulense, ¿no? Tú con vosotros conocéis un poco de aquella tierra también. Estamos a la de Extremadura, a la de Toledo, a la de Madrid. Vuelvo a retomar el tema ese de... Caray, es que es tan difícil, cuando hablamos de música y tradición oral en general, establecer un límite. Porque siempre que hay un límite, hay una zona que hace de enlace entre aquellas cosas que consideran un límite otros. Por lo tanto, no hay límites. Hay transiciones, de transiciones... Dice, ¿y tú cómo ves esto? Porque tú también viajas mucho, sé que conoces a mucha gente de toda tu provincia, de toda Zamora, pero también del resto de la comunidad de Castilla y León, y yo diría de España. ¿Tú no crees también que la música tradicional no es, no se puede ceñir? Sí que hay lugares que han sabido mantener. Hablabas de Aliste, hablabas de Sayago, hablábamos de lugares que han mantenido... Por lo que tú decías, Luis, de la desgracia, entre comillas, que también ha sido una virtud de no tener industria, no haberse perdido esa raíz, ¿no? Pero con todo y eso, esa raíz, vuelvo a insistir, ¿de dónde viene? Hay una parte árabe, hispano-árabe, hay una parte sefardita, hay una parte africana, hay una parte americana. Hay tantas partes que... ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, esto... Bueno, lo primero que es lo de las fronteras. Hay dos tipos de pensamiento y hay gente que le gusta promover mucho lo suyo, pero quizás demasiado y se ponen fronteras. La música no tiene que tener fronteras, bajo mi opinión, jamás, venga de donde venga. ¿Qué más da si aquí hay canciones sefarditas o africanas o árabes? Al fin y al cabo, formaron parte de la cultura de la gente cuando las encontró, las escuchó en la radio... Y eso es lo que tiene que ser. Música de ida, de venida, pero al fin y al cabo lo importante es la música. ¿Y la música qué sentido tiene, Luis? ¿Qué sentido tiene hacer música? ¿Vosotros por qué hacéis esta música? Antes te lo pregunté, pero yo creo que se había quedado un poco en limbo la pregunta. ¿Qué sentido o qué objetivos tenéis vosotros cuando hacéis este tipo de música y os tomáis la molestia de coger un tema y no trastocarle, sino personalizarle hasta el punto de hacer incluso un poco de música de autor? Efectivamente, lo has descrito muy bien, así que te lo paso. No. El asunto es ni más ni menos ese. Si nosotros hacemos arreglos sobre las músicas, yo digo siempre que no hacemos música tradicional, sino que hacemos música sobre música tradicional. Sobre las músicas tradicionales nosotros hacemos música. Lo cual significa que respetamos siempre los elementos básicos. Respetamos el ritmo, respetamos la melodía lo más posible. Porque pensamos que si no vamos a hacer eso, lo más coherente es hacer la música desde cero. No basarte en temas tradicionales. Si vamos a basarnos en temas tradicionales es para que haya elementos que se mantengan. Pero nosotros, como ya se comentó en otro programa, procedemos todos de la música clásica, menos Ricardo, que es un tradicional puro. Procedemos todos los demás de la música clásica. Y aunque él también ha hecho música, bueno, ha hecho rock, folk, y ha hecho cosas de esas, ha hecho cosas raras también. Incluso música. Bueno, entonces nosotros le queremos dar nuestra visión. A ver, nosotros, por ejemplo, Rosa y yo no tenemos pueblo. No tenemos pueblo. Entonces, sinceramente, ponernos con una criba, a mover la criba y a cantar, o coger una hoz y demás, nos es ajeno. Nos es ajeno, pero esta música nos gusta. Y nos gusta la música en general. Por eso, ¿por qué nos vamos a limitar a hacer eso? ¿O por qué nos vamos a limitar a cantar canciones solo de esta provincia? Si es que no tiene sentido. La música es música. Y además las canciones viajan con las personas. La música no es de un lugar. La música es de las personas. Y si queréis la música, pues ya sabéis, aquí la tenéis. Ahora os voy a decir rápidamente, Luis, cómo os podéis hacer con este grandísimo trabajo. Pero va a ser luego, después de bailar, ¿otra pieza con quién? Con Santarén Folk, aquí en Zamora, desde Zamora, pero trazando espirales, no círculos. Que la espiral se expande y el círculo cierra. La música es de las personas. La música es de las personas. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Amor mío, el alma, ¿cómo no vienes? ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te adore? Si no corre la moneda, si la moneda no corre el amor ¿Cómo voy? Me voy a llevar a la piboneta que viene del mar Que viene del mar, que viene del mar, a mano es un pollo y me voy a llevar Andar diciendo tu madre que tú la reina mereces Niña como no soy reina, no quiero que me desprecies Amor mía del alma, ¿cómo no vienes? A cumplir la morana que nada tienes Que nada tienes, que nada tienes Amor mía del alma, ¿cómo no vienes? 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 Si quieres que te lo diga, ven acá y te lo diré Tienes tu padre y tu madre, un hombre y una mujer Amor mío del alma como no vienes a cumplir la palabra que nada tienes Que nada tienes, que nada tienes Amor mío del alma como no vienes Amor mío del alma como no vienes a cumplir la palabra que nada tienes Que nada tienes, que nada tienes Amor mío del alma como no vienes Bueno, aprovechar porque de momento nos queda poquito, volveremos No es una amenaza, sino para mí sería un verdadero placer Tenía ganas de conoceros personalmente, sobre todo a vosotros cuatro Que no tenía el placer de conoceros así, de vernos la cara De poder decir, coño, que sí, que están aquí, que son de verdad Oyo, oyo Y a nuestro amigo Richi, que ya le conocéis Y que me encantaría también que nos contaras un nuevo proyecto Que he visto en internet hace poco, en Facebook Que tienes una nueva banda, un proyecto muy interesante Oye, ¿qué coño luego? ¿Por qué no lo cuentas ahora? ¿Qué es eso de la banda de gaitas del Zamora? Bueno, pues nosotros veíamos que existía una demanda de bandas de gaitas Se hacen desfiles, viajes en los que solo participan, pues ese tipo de formación Y en Zamora pues no teníamos algo similar Además también para tocar en conciertos, pues o bien sea con bandas de música O grupos de folk, como puede ser Carlos Núñez Bueno, de ese estilo Como no existía, yo veía que había muchos chavalicos Tanto alumnos míos de la escuela como de otros sitios Que tenían intención y que además había oportunidad Gracias a nuestros amigos de Red de Gaita Que nos han facilitado muchas cosas Vi la oportunidad y se hizo Tengo que decir que en este grupo En este grupo somos como Como, no sé Somos como la semilla, el embrión De gente que hace cosas, es increíble Tenemos tres personas que han ganado el premio MT De música tradicional Me la has pisado Tres personas nada menos Tenemos Algún miembro Tenemos a Benja Rodríguez Tenemos a Luis Pedraza Y tenemos a Richi Richi López Tenemos gente haciendo cosas Teniendo Parece que, no sé Que en cuanto los educamos Se nos van Qué triste, ¿verdad? Tiene un poco complejo de padre Aquí nuestro amigo Luis Pero es cierto Y puede presumir Y aprovecho para mandarte un abrazo enorme Pedro y compañía Pero a ti especialmente Porque tengo ganas de volver a pillarte por banda Que sé que tienes un proyecto muy bonito Con la musgaña Pero bueno Eso formará parte de otro momento Pero aprovecho que el río pasa El río Tera pasa por Zamora Para saludarte Y mandarte un grandísimo abrazo Hermano Hay una cosa que me gustaría hacer Como prueba Tangente Yo sé que habéis cantado una canción Que se llama El turun-tun-tun O algo así ¿Cómo es la versión? Cántanos una copia así Apelo La versión de aquí De Zamora Como A la puerta de un sordo Cantaba un mudo Al turun-tun-tun Y un ciego les miraba Con disimulo Al tararantantán A la raya de bordín De bordín De bordán Turun-tun-tun Tararantantán A la raya de bordín De bordán De Portugal ¿Y cómo es la vuestra? Pues fíjate En Daena de San Pedro Donde soy yo Que está justo En el extremo sur Ya casi casi ya te digo Pegando con la Extremadura Cantamos Y una vieja Lavando En el chorrillo Tan tararantantán En el kikiricuarto Lapiz con grillo Tan tararantantán Que turun-tun-tun Que tarantantán Y a la bola del bolín Del volán Cara de cielo Tan tararantantán Y seguro que nos está Escuchando gente de Burgos Y dirá Pues aquí en Burgos Pues nada Llamadnos y vamos a grabarla Oye Luis ¿Cómo podemos Contactar con vosotros? ¿Y cómo podemos Comprar, adquirir? Y sobre todo Poder disfrutar De este maravilloso trabajo Que tenéis aquí Con Santar en Ford Bueno pues este Nuestro séptimo disco Semilla de luz Nuestro séptimo disco De estudio Se puede adquirir Entrando en nuestra página web Santar en folk Punto es También Estamos en Facebook En cualquiera de esos sitios Están los datos Suficientes como para comprarlo Lo vendemos por una cantidad Miserable Ridícula Diez euros Eso Eso no es dinero Así que Así que Les animamos A que se hagan con él Porque nosotros Estamos muy orgullosos Es un disco En el que hemos puesto Mucho trabajo Muchos arreglos Tiene mucha Mucha música Es muy musical Sin perder Las melodías La esencia Y el ritmo Tradicional Pero muchos arreglos Tiene algunas letras Hechas por nosotros Nos hemos lanzado A completar Un poco las canciones También Y yo creo Que lo van a disfrutar Pues chicos Muchísimas gracias Sabéis que podéis Contar con nosotros Para lo que queráis Que nos tenéis Como todos También vosotros Y vosotras A vuestra entera Toda vez Sota disposición Y yo ahora Me llevo Un CD para mí Otro para mi madre Otro para mi hermana Así que ir preparando Tres o cuatro Que yo me llevo Tres o cuatro O una caja Oye Porque hay una noticia Buena y una mala Que la buena Es que es muy económico Pero la mala Es que no hay muchos Así que espabilaros ¿Eh? Regresamos Seguimos Continuamos Con la música A todas partes No sin antes Agradeceros muchísimo Esta tarde bonita Que nos habéis dado A pesar del frío Que hace fuera Y lo que llueve El calor que nos habéis dado Muchísimas gracias Santarén Gracias Cuatro esquinas Cuatro esquinas Tiene Cadiz Cuatro esquinas Tiene Cartagena Y cuatro esquinas Tiene la cama Donde duerme mi morena Y cuatro esquinas Tiene la cama Donde duerme mi morena Donde duerme mi morena ¿Quién pudiera estar con ella Esta noche y la que viene? ¿Quién pudiera estar con ella Esta noche y la que viene? Esta noche y la que viene Esta noche y la pasada Si será la mi morena La que va al cañá por agua Si será la mi morena La que va al cañá por agua La que va al cañá por agua Y si uno no me la entreguirme Aquí estoy esperando Por ver si viene o no viene Aquí estoy esperando Por ver si viene o no viene Cuatro esquinas Tiene Cadiz Cuatro tiene Cartagena Y cuatro esquinas Tiene la cama Donde duerme mi morena Y cuatro esquinas Tiene la cama Donde duerme mi morena Donde duerme mi morena Donde duerme mi morena Donde duerme mi morena Tiene la cama Tiene la cama Tiene la cama Y cuatro esquinas Y cinco esquinas Tiene la cama